Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisa Negri, esto es el primer festival de poesía en la escuela. Estamos yendo de escuela en escuela a un grupo de poetas autogestionados a leer cosas de nuestros maestros, de grandes autores, y cosas nuestras también, y formando bibliotecas de poesía. Me llamo Francisco Marcioni, me gusta decir que soy poeta no tanto porque escribo poesía, sino porque creo que la poesía es una forma de mirar el mundo, es una forma de comprender lo que nos pasa alrededor. Bueno, ustedes son un público que es un desafío, que son atrevidos, que preguntan, que por ahí se ríen en mitad de una lectura, son cosas que habitualmente a un escritor no le sucede cuando va a leer a otro lado, y esto me parece que le agrega un valor de espontaneidad y de realidad a las lecturas. Bueno, y para empezar yo les quería leer algo. Resulta ser, ¿ustedes conocen a un señor que se llamó Federico García Lorca? Hola, soy Agustín. A mí me gustaba una poesía que me parece que se llamaba Marisa, que hablaba de los de sus abuelos, y se trataba de que se peleaban, y ella iba escribiendo todo. El que me gustó a mí fue el de Julio Cortázar. Me gustó porque siento que pareció a mí, era algo así, siempre que estuvimos viendo bastantes poemas de Cortázar, y este es lo que pareció a los que yo conozco. Y me parece que la poesía es una forma de expresión. Uno escribe poesía cuando se inspira, cuando se inspira en algo o en algo que está pasando. Cuando yo me siento, cuando tengo un sentimiento raro, yo escribo poesía también, pero me avergüenza leerla. Bueno, desde acá, desde el Festival de Poesía, les queremos mandar un enorme saludo a los chicos que miran Caja Rodante, y decirles que está bueno leer y está bueno escribir, y que bueno, que curiosen, que vayan a las bibliotecas, que busquen por internet, y bueno, los esperamos. Un beso. Un beso.